Una nueva entrega de la cinta saldrá este año y tendrá como protagonistas a los actores de la cinta original cuatro décadas después de haber aterrorizado al mundo entero, Michael Myers volverá a la pantalla grande. Es que Universal Pic 2 3 dio a conocer que este 19 de octubre se estrenará una nueva secuela de la cinta de terror. En esta ocasión David Gordon Green dirigirá la cinta, mientras que Danny McBride y Jeff Radley escribieron el guión de esta nueva cinta que también traerá a Jaime Lee Curtis en su papel de Laurie Strode y a Nick Castle como el temido Myers. John Carpenter, la mente maestra detrás de esta historia aseguró que esta entrega será la última de la saga que incluye algunas versiones hechas en la década pasada. Con información de Rolling Stone se trata de la segunda colaboración de los cantantes y estará incluida en el más reciente disco. De Shakira, continuar leyendo la actriz Asia Argento, novia de Anthony Burdain, publicó un emotivo mensaje para despedir al chef en su cuenta de Instagram, era mi protector, escribió continuar leyendo el fiscal Christian de Rockin y Dufayel informó sobre el suicidio por ahorcamiento de Burdain en el hotel Le Chambard. Continuar leyendo. ¡Gracias!